Vemos miles y miles de camiones pasar en nuestra vida, pero ¿realmente sabemos qué es ser un camionero? Me puse a mover hilos y conocí a Rafa. Con mi parte no hay ningún problema. Un experimentado camionero que accedió a que pudiera vivir con él la experiencia entera. Ahora sí podréis ver lo dura que es la vida de un camionero en España. No tenéis ni idea de complicaciones que hemos tenido para poder quedar un día. Evidentemente no va a venir a buscarme aquí con el camión. De hecho tenemos dos horas hasta su casa. ¿Se supone que he llegado a casa de Rafa? Creo que ya estoy aquí. Vale, vale, pica, pica el tiempo. Voy al trener despacho y voy a preparar el paso de... Sí. Ven, dame un peto. ¿Vale tú? Muy bien. Vale, ¿te voy a ir? Mañana te traigo igual. Le he hecho una tortilla de patatas y bueno, ya le he preparado un bocadillo para mañana por la mañana. Bueno, como es un viaje más o menos hoy corto, ¿no? Pues algo menos, pero si no, durante la semana pues lleva puchero, lleva el microondas, se lo calienta, lleva su fruta, lleva su leche para el café, en fin. Igual que en una casa, pero lo llevan al camion. ¿Y tú le ayudas con eso? Sí, yo le ayudo. ¿Vas a hacer un café o algo? ¿Te quieres cortarlo solo? Sí, un cortado. ¿Cuánto tiempo le he llegado a ir? Bueno, hasta doy, que me sé, esto no era horrible. Los niños más pequeños, bueno, puede estar toda la semana. Fin de semana ya está aquí, pero antes... A mí me traían el frigorífico de Almería, con fruta, verdura, y mi punto de descarga era Noruega, el mercado de Oslo. Lo más duro ahí era el invierno. El invierno era muy, muy, muy duro, sobre todo para nosotros. Ahora mira, mi hijo no tiene en tu espalda. Mi hijo tenía tres años, y este no lo he visto yo, que sé, y mi hija, pues, tiene tres años menos que él, y prácticamente lo mismo. Yo me he perdido toda su infancia de ellos, toda, toda la infancia me lo he perdido, toda. Espero disfrutarla de los nietos, como mínimo. Te voy. ¿Eh? Estás enfadado, ¿no? Porque no te saco. La llamada es para meternos prisa, que espere. Aquí es donde recoleccionamos la mercancía, recogemos la documentación de entrega, la documentación de salida, todo. ¿La que torna? ¿Se le llama? ¿Demos a Rossi? ¡No, Rossi! Aquí ultimamos ya los últimos para sincronizar el viaje, si nos dicen el retorno. Sincronizamos el tiempo y sabemos donde esta noche podemos llegar, porque si no, nos puede faltar tiempo para llegar mañana. Yo loco aquí un momento. Ya estamos prácticamente listos para salir. Este es nuestro camión, es el camión de Rafa. Se está cargando los discos, que esto os lo va a explicar luego cómo funciona. ¿Cuántas horas vamos a hacer del tirón, más o menos? Cuatro y media. ¿Cuatro horas y media hora sin parar, hasta que se te acabe el disco? Cuatro, cuatro horas y media, haremos una pausa de 45 minutos. Y después continuaremos, otras cuatro y media más, y ya llegamos al destino. Algo muy importante que tenéis que tener en cuenta en este oficio, es que los camioneros no pueden conducir ilimitadamente, ya que tienen unos tiempos de conducción y unos tiempos de descanso. Estos camiones están obligados a llevar unos tacógrafos, que es como una especie de máquina que te cuenta cualquier movimiento de vehículo una vez está encendido. El tema del tacógrafo, pues esto es como si fuera prácticamente la caja negra de un avión. Sería este aparato que llevamos aquí arriba. Para conducir tenemos 10 horas de conducción. ¿Diarias? Diarias, pero solamente dos veces en semana. El resto de la semana, que serían tres de los días, serían a nueve horas diarias. Luego tenemos dos días en semana también, que tenemos que parar obligatoriamente 11 horas ininterrumpidas. Y los demás días paramos nueve horas. De media de esas nueve horas de conducción, o las diez, lo que nos toque, tenemos que hacer de cada cuatro horas y media 45 minutos de pausa. El problema de esto es que cuando llegas a una fábrica, te dicen que te esperan. En realidad, nunca te están esperando. Pero tú te oprimes, te oprimes, te esfuerzas, no comes, llegas y no te esperan. No está preparada la mercancía, la referencia es errónea. La fábrica tiene su horario y a las cinco de la tarde, o a las una del mediodía, o a las doce, depende del país que estemos, ellos se van a comer, o la tarde cierran, te dicen al día siguiente, si tú te quedas allí, tirado en un polígono industrial, no tienes dónde comer, no tienes dónde lavarte, no tienes dónde ir a unos servicios, y eso no está registrado por nada. No está registrado por nada y algunas veces te juega hasta el fin de semana. O que llegas un viernes a algún sitio y te dicen que no te cargan, que hay problemas, y no te cargan hasta el lunes. Imagínate, sábado y domingo, tienes que buscar dónde desplazarte o en el camión, buscar un área de servicio, donde haya por lo menos servicios. En restaurantes, en la mayoría de los sitios, cierran el sábado y el domingo. Te limita a estar en un área de servicio. Te ha apretado conduciendo para cumplir tu horario, y el chico de la oficina no pulsa el botón del ordenador debidamente, la referencia que tú llevas de carga no existe, no está, y no hay escrúpulos en dejar el camión tirado donde sea, en un polígono industrial, en mitad de un campo donde tú me digas, y eso está muy mal registrado, ahí tenía que haber un poco de más seriedad, y si llega un vehículo, que lo carguen, que el conductor se pueda llegar a un restaurante donde hay duchas, donde hay un parking vigilado en condiciones donde se pueda estar bien. Parkings tenemos un montón, pero vigilado ninguno hay que pagarlo y buscarlo. Seguridad, cero. No tenemos seguridad. ¿Ya no ha habido muchos robos? Sí, sí ha habido muchos robos. Yo particularmente estaba durmiendo y me despertó la luz de la cabina, y cuando abrí los ojos tenía un... No sé si era más joven, más mayor, no le vi la cara, tenía un pasamontañas puesto, con un machete y me quitó una cadena que llevaba de oro, se llevó el reloj, se llevó el ordenador que tenía yo en el camión, tú estás en tu cama durmiendo y te encuentras esto, y un machete puesto aquí en la barriga, y claro, el susto que te pega es menudo, ¿eh? Y la cerradura de la puerta rota, y la verdad está como un poco desprotegido de todo. Ahora, con el tema del COVID, pues bueno, mientras la gente estaba de confinamiento en su casa, hemos estado abasteciendo las granjas con comida para los animales, supermercados, gasolineras, materia prima para la fábrica, para fundiciones, lo que haga falta. Sin embargo, estábamos tirados, llegábamos a áreas de servicio cerradas, los servicios los limpiaban una vez al día, y entraban 300 personas, no podía entrar, las duchas cerradas, los restaurantes cerrados, no podíamos comprar ni una barra de pan. Trabajar de esta manera, la verdad que no merece la pena, por eso dicen que faltan chofer, que faltan, sí, sí, claro. Los que hemos nacido en esto, vivimos de esto, llevamos 37 años y medio aquí sentados, casi 38, pues seguimos en esto, pero yo intento que mi hijo no coja esto, claro, de esta manera no es digno trabajar así, no es digno. Como dato curioso, llevamos 17.383 kilos de jaribos, de ositos de gominolas de colores, 17.000 kilos de putos ositos de gominolas. Ya estamos aproximadamente a unos 2-3 kilómetros de la frontera con Francia, y según Rafa, a veces le paran, a veces no, ya conocen bastante los rótulos del camión, ya básicamente ya saben todo lo que transportan, entonces muchas veces no se hace como una inspección, supongo. Si hay que quitar la luna de arriba, hay que quitarla y se suben por arriba. Y eso te puede demorar en tu camino un buen rato, ¿no? Hasta 45 minutos alguna vez. Esta es la frontera, ahí podemos verlo, y entramos oficialmente en Francia en 150 metros. Y ahí tenemos el cartelito de Francia. Normalmente aquí uno vigilando los camiones, a ver lo que hacemos. Este es matrícula polaca, igualmente lo paran, lo distanciaremos un poquito. A este lo han parado. Este es de Lituania, lo han parado. Estarán pidiendo CMR, historias, para este tipo que suelen pedir. Aquí es esto que llevamos aquí. Este es el CMR, esta es la carta de transporte internacional. Ok. Que es lo que te suelen pedir. Aquí te pone dónde vienes, dónde vas, de quién es la mercancía, los kilos que lleva, el producto, si lleva temperatura, si no lleva temperatura, si es mercancía peligrosa, la hora de entrega, todo. Y aquí hay que especificarlo todo. Acá vamos a dejar la autopista, vamos por esta nacional, ahora te voy a un restaurante que está aquí al lado del mar, donde puedes comer buen pescado, buena carne, y que no se diga que en Francia no se come bien. Esto es diariamente estos camiones. Esto es diariamente. Nosotros y otros más, ya no entran muchos más, porque aquí la gente no puede dar la vuelta. y nos vamos a hacer la cenita. Si no habéis subido nunca un camión, este en específico está muy alto. Luego os enseño, pero o sea, aún no he tocado el suelo. Ya os digo, o sea, mirad la punta de arriba de la puerta. Aquí nos llevamos bien. con la grabación. Ah, y tanto con la grabación. Lo que la gente luego te manda, jajajaja, 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 jajaja, jajajaja. con alguien que hablamos, que conversamos, que pasas el rato, y que a partir de ahí, oye, descansa y mañana más. Mañana venimos a tomar café y nos volvemos casi a saludar. Algunos. ¿Cómo es todo? A ver, pues que no. Y ya está, el niño, te lo saco ahora. ¿Y tú qué? ¿Cómo te ha ido? Ah, c'est bien. Ah, me d'accord. ¿Y tú has aprendido la lengua o sur el terreno? Sí. Esto irá, me lo disculpo, este viajero no me lo pasaba, no me lo pasaba. No me lo pasaba. Esto seguirá haciendo efecto, pero ahora no. Y nada, evidentemente dormiremos en cabina, pero suerte que este camión viene como equipado con una litera, que normalmente los camiones siempre supongo que tenían como esta cama de aquí abajo y arriba supongo que no. Es opcional. Es opcional. Ahí me pones la pierna aquí y por arriba. Por aquí. Sí, ¿Y para qué lado se duerme? ¿Para allá? Para que quieras. Para donde tú quieras. Pues yo dormiré aquí arriba, Rafa dormiré para abajo, dormiremos un ratito y a las seis y media y siete saldremos de aquí, así que nos levantaremos un poquito más pronto. Igual vamos a tomar un cortado aquí al mismo restaurante, bar donde hemos cenado y hacer nuestra entrega. Sí, sí, sí. Que tenemos la entrega a las diez de la mañana, pero evidentemente siempre hay que llegar un poquito más pronto, ser un poco previsor y nuestra idea es llegar sobre las nueve, nueve y diez. 6 y cuarto de la mañana. Bueno, aquí lo que es levantarse e irse al trabajar es rápido, ¿no? Sí, esto aquí le hemos tomado un cortado. Claro que sí. A lavarnos la cara y a empezar el día. O sea, aún hay cosas que hacer hoy, ¿eh? Sí. Por mi parte creía que iba a dormir bastante peor, pero me he dormido, que ya es bastante. Ya vamos justo a pasar. Bueno, ¡Gracias! Y a tus hijos los has llevado alguna vez. No se trata de poder llevar un camión mayor que el otro y tener que comer dentro del camión. O sea, ¿tú crees que la gente se mira por encima del hombro si tiene un camión mejor o no? Sí. A mí había gente que me miraban bastante mejor. No, cuando iba con el volvo y cuando iba con el nivel. Ya. Lo que pasa es que bueno... Dato curioso para que no se ensuce el camión porque el parking es de tierra a tierra. Dejamos los zapatos en el último escalón y ya cerramos la puerta. Vuelta a la carretera en francés. La Gou. J'ai tonné la Gou. J'ai tonné la Gou. Estamos a unos 130 kilómetros de nuestro destino donde tenemos que ir a viajar nuestros ositos de gominolas. Que aproximadamente sería unas dos horas. Igual no llega a dos horas. Apenas el sol está saliendo. Sobre las 12 del mediodía, por así, podríamos haber recogido la otra carga si no hay ninguna... ninguna anomalía. ¿Suelen haber anomalías? Sí, suelen haber, sí. Así que nada, esperemos que todo salga como tiene que salir y que no hayan imprevistos como suelen haber. Que me gustaría remarcar que por lo poco que he vivido en convivencia con gente del mismo sector, me alegra ver que hay mucho apoyo entre sí. Y es que al final, el oficio de camionero es un oficio que conoce todo el mundo, pero que a la vez también se desconoce muchísimo. Y al final, este oficio, digamos que sin él el mundo no funcionaría. O sea, no podríamos tener las cosas que tenemos, ya que si es que veis la carretera está siempre a rebosar de camiones que están transportando de todo, de todo. O sea, todo lo que tenemos se ha tenido que transportar de un sitio a otro y para ello necesitan un transportista. Y que si quieres que mínimamente te salga rentable este oficio, has de comprarte un camión. Y para comprarte un camión, es casi como comprarte una casa. De promedio puede costar casi 100.000 euros. Más. Con el remorque que llevamos nosotros... Claro, estamos hablando de la cabina, ¿no? La cabina vale 100.000 euros. Madre mía. Ahí llevamos un bocata. Ya, claro. Cuando lo quieras o tengas hambre lo partes, o te lo comes entero porque yo cuando me lo como. Que pfff, me vas a comer la mitad, si. Dios que sabe lo que pasa cuando el camión es bueno no le pongo tomate. ¿Eso es el que cortas en casa? Claro, es ibérico, entonces, claro, yo no le pongo tomate. Es adornarlo, ¿no? Todo, esta base logística, de ahí del lado derecho, es nuestro destino. Aquí tenemos marcado, lo que tenemos que hacer, chaleco, todo. Y ahora básicamente nos toca esperar, porque con previsión llegamos una hora antes, pues también con un poco de esperanza de que a veces te pueden llegar a descargar antes si hay tiempo, pero es que tenemos un montón de camiones por delante, tenemos hora a las 10, nos queda una hora, y de hecho nos han dado este cacharrito, que me recuerda al típico cacharrito de restaurantes, que es básicamente lo mismo, así que cuando esto vibre, quiere decir que podemos entrar a descargar nuestra mercancía, nuestras 17 toneladas de ositos de gominola, que todos estos camiones traen prácticamente lo mismo. Y... Dígame, espérame. Vale, oye, una pregunta. Necesito hacer un cambio y no consigo que Jaume me coja el teléfono. Igual no tiene cobertura, está descargando. Enviar un WhatsApp, porfa, que no vaya a Rosy, que es lo que tiene. Tengo que hacer un cambio. Sí, soy yo, el que estoy aquí. Ah, eres tú el que está aquí, vale. ¿Y Jaume? Jaume se vacuna hoy del COVID. Ah, vale, ah, pues mira, he hecho bien en llamarte a ti. Vale, pues no vayas a Rosy, te enviará a Marsella a segundas. Hostia puta, os me ha jodido. Bien. Es que he tenido una anulación y si no me quedan dos sin carga, necesito cambiarlo. Ya, y yo me quedo tirado. Yo llevo el chaval grabando el vídeo y me quedo tirado aquí en Francia. Ahora tengo aquí tres horas de conducción. Bajo a Marsella cuatro y media. Mientras cargo la segunda, pues no llego. La segunda, ¿dónde son? En litoral. En, pues, menos. Menos. En litoral se van dos horas en carga la segunda. Bueno, si no tienes más remedio. Va. No tengo más remedio que hacer eso. Cambio de viaje. Pues que tenemos que bajar hasta Marsella a cargar y nos complican por dos horas y pingo más de trabajo. Y si no, no podrás arrancar hasta que no tengas la pausa. Mientras más engancha y vuelve, tu tierra está haciendo la hora. Parece que he pitado el cacharrito ya, eh. Estamos aquí desde las nueve. ¿Y qué hora es ahora? La once. Yo de una putada, pero bueno. A 505, que es el que está... Por 500 euros te ocupo. Tiene que decir que esperar más, ¿no? Son ahora mismo las 12 y 26. Aún no hemos empezado a descargar. Se está retrasando muchísimo. Ya no solo eso, sino que evidentemente nos han marcado otro destino. Así que ya es hasta muy probable que ni siquiera hoy podamos volver a casa. Ni siquiera que hoy podamos cruzar España. ¿Cuándo realmente ahora mismo deberíamos estar como una especie de tres horas y media de ya acabar el trabajo? Nada, todas estas horas evidentemente las pierdes. No puedes moverte. Prácticamente a nadie le importa la vida a un camionero. Por lo que los pueden dejar aquí tirados durante horas y horas y horas antes de cargar, antes de descargar. Parece que ya hemos descargado por ahí y que podemos salir. Aún no tenemos mucha idea de dónde tenemos que ir ahora. Pero ya te digo yo que el horario que teníamos pensado, cumplirlo no lo vamos a cumplir. Pequeños atascos en nuestra llegada a Marsella. El día no sonríe, ¿eh? Hoy lo llevamos mal. Ahora mismo acaba de entrar el camión a pesarse. Y luego va a la fábrica que estáis viendo ahora mismo a cargar, a cargar harina. O sea, simplemente van a tirar kilos y kilos y toneladas y toneladas de harina. Y yo calculo que sobre unas 20, 20 y pico toneladas de harina y ya nos las llevamos para Girona. Bueno, vamos a comer un poquito. ¿A ver si quieres? Sí. Yo comeré tortillas de patata. Pues nada. Acaba de decir que el descanso lo estamos haciendo cuando está cargando el otro. A ver si es. Ya tenemos 23.540 kilogramos de harina metidos aquí en el remolque. Pero son las 4 y 43. Haciendo cálculos a casa Rafa no llegamos, ¿eh? Nos han puteado bien puteado, ¿eh? Para que os hagáis una idea, por 20 minutos, por culpa de haber hecho todos estos cambios, de haber tardado tanto en descargar. Rafa no puede irse a dormir a casa un viernes por 20 minutos porque el tacógrafo ya no le da y porque hemos salido a las 9 de la mañana, por lo que a las 10 ya no puede tocar el camión. No es porque haya conducido ya a las 10 horas que podría conducir. Yo voy a parar con 8 horas y media de trabajo. Esta es la vida que tenemos aquí en el camión. Dependemos de un minuto, de cinco minutos. Abre, abre que no puede. Tenemos 4 horas 25. Ahora mismo. Tenemos cinco minutos para salirnos de la autopista, pasar el siguiente peaje, entrar al área, aparcar y retirar la tarjeta para que comience el tren. Esto es trabajar contrarreloj. Estresado, alterado. Esto es, vamos, por culpa de cuatro inectos que no hacen su faena en condiciones. Nos vemos apretados de esta manera. Para poder, por lo menos, descansar. Nos quedan dos minutos de vida. Prácticamente. Vamos, vamos. Vamos aquí, hombre. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Yo tengo que entrar sí o sí. Si no, aquí me quedo. ¿Qué quieres que te diga? Que me quedo un minuto en aparcarme y que aquí me quedo. Que no me he podido a ningún lado. Tengo pa' aquí completo. No entiendes nada. Hemos llegado con literalmente un minuto de margen al parking. Si tú te pasas de este tiempo de conducción, simplemente eso se queda registrado y cuando te para la policía, pues eso, le salta en el cacharro y te multan. Hemos llegado con un minuto a un parking que está completo. Entonces, claro, ahora mismo estamos delante de la valla que está cerrada y no hay nada que hacer. No lo entiendo. Es como una paradoja. Es como, ¿y ahora qué haces? No puedes mover el camión. Es ilegal. Pero tampoco puedes entrar aquí porque no hay espacio. De todas formas, yo en teoría no paso la noche aquí y ahora me paso a buscar otro camionero que sí tiene horas, amigo de Rafa, pero no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Qué es ese? Hola. ¿Qué tal? Me sabe mal de seguirnos así, pero... No, 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 no.